Pues ahorita nos encontramos por acá, nos tuvimos que parar, para comer, ¿dónde estamos más o menos Guillermo? Adelantito de los bancos, medio del carrizo y de los bancos. Aquí cerquita del carrizo y los bancos, pues llegamos a desleitarnos, como dice mi tío Aurelio, unos burritos, con un botellito de chile, de los curtidos, miren nomás. ¡Dalo! Ve nomás que chulada de los chiles, con unos burritos. A ver Lupita, hazme el favor de comentar tú, ¿qué te ha parecido eso? ¿Qué me cuentas de esta vuelta por acá? No pues, como cada, bueno, como cada que lo acompañamos, pues es una satisfacción, es una experiencia muy grande, y pues es muy bonito andar acá, acompañándolo a usted, a entregar los aguinaldos a los niños. Y este, ¿cómo miran las chiles de los niños? No, pues ellos muy contentos, al igual que sus mamás. Como comentas, también nada acerca de, ya ves que se les está regalando, aunque sea unos huevitos o algo, a las señoras, pero... Si te has llegado, si quedan contentas, ¿no? No, pues sí, porque, pues saben que es una ayuda muy grande, porque ahorita, pues ya todo está muy caro. Y pues no, pues para mí un gusto poderles, poder andar con, aquí con ustedes, y... De antemano agradezco a toda la gente que nos está haciendo el favor de patrocinar por acá. A ver, Pati, y como tú, ¿qué puedes comentar acerca de todo eso? ¿Qué es la primera vez que...? Es la primera vez que vengo, y sí me gusta venir, se me hace todo muy bonito, y pues andar con la gente también muy, muy bonito. Gracias. Pues, pues es un gusto para mí que trae gente, como dicen, gente que se sienten bien con esta gente, que no hacen sentir mal a la gente, ni nada. A ver, mi Lalo, ¿tú qué es la primera vez para ti para acá con estos lugares? ¿Qué me comentas? Déjame, paso el pan. No, pues está todo muy bonito. Está todo muy bonito para acá. Como te digo, yo nomás conocía hasta las bocas más para abajo, yo ya no conocía. Para... Para mucha gente que no conoce estos lugares, están... Algo retirado, y... Y pues... Pues como dijo mi tío Lalo, muy bonitos panoramas, y... Y no podemos firmarles casi de acá, porque... Pues como es varios lugarcitos donde tenemos que ir, entonces necesitamos terminar esto en un día. Y... Pues como le digo yo, pues como dice May, a gusto, ando por acá. Y... Pon un saludote al Mike, que a lo mejor sigue por ahí en una de miel, no sé dónde anda ahorita. Mándale un saludo a su padrino Guillermo, que se olvidó de usted. Eh, lo extraño padrino, ¿por qué no vino? Acá mire, lo que está perdiendo. Y pues no... Nosotros aquí, comiendo aquí, este, bien. En estos lugares que hasta... La comida, todos disfrutan más... Más mejor, y eso... Y muchas saludos, bendiciones para todos.